¿Hay un monstruo? Disculpa, ¿eres un monstruo? No, no soy un monstruo. Hmm, no, no hay un monstruo. ¡Adiós! ¿Hay un zombie? Disculpa, ¿eres un zombie? No, no soy un zombie tampoco. Hmm, no, no hay un zombie tampoco. Ya me voy, princesos. Entonces, eres un pulpo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Soy un pulpo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay? ¡Hay un pulpo! ¿Cómo es el pulpo físicamente? Tal vez es morado y normal. O, tal vez es rojo con tres ojos. O, tal vez es café y grande con dos dientes largos. O, tal vez es anaranjado y pequeño con el pelo de Donald Trump. ¿Cómo es el pulpo físicamente? Escribe tu idea abajo. Dale me gusta al video. Suscríbete y haz clic aquí para ver el próximo episodio. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!